¡Nad! Hoy vamos con un traje... ...que se supone que es de camuflaje... ...pero estoy yo muy seguro... Yo me voy a presentar... ...una nueva Surinie... ...porque acabo de descubrir que este poder... ...es muchísimo mejor de lo que parece... Ya veremos... ¡Vamos allá! Esta vez... ...pelearé más de lejos... ...con el Surin, claro... ...están cagando, ¿ví? Es que el otro día descubrí yo que Surin... ...es capaz... ...de hacer unas cosas increíbles... ...cuando hay muchos soldados en el mapa... ...y precisamente esta fase tiene muchos soldados... ¡Un manzano! Así si Reuben no me ve... ...es que... ...es que... ...y me la viera... ...lo viera... ...cuando la ayudaba... ... ... ...了verden... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chupupita! ¡Hazgo! ¡Hazgo! ¡Hostia! ¡Un doble giro, tío! ¡Un doble giro! Tú haciendo el molinillo en el suelo Y yo el molinillo en el basada, tío Al mismo tiempo los dos ¡Ey! ¿Viene nada por mí otra vez? ¡Hostia! ¡Qué salto apegado, tío! ¡Suscríbete al canal! Impresionante, impresionante ¡Una salvada! ¡Una salvada increíble!